Ok, quieren ir aquí a WallStreetTeacher.com Ok, WallStreetTeacher.com Ponen su email aquí y ponen Sign Up Ok, yo recomendaría si están interesados, si ustedes en el mundo Pueden ver la grabación aquí Y ver Special Offer En mayo hace el Having Y casi que este es el mejor momento Te va a dar para tener dos años de alerta De Tika Ok, para comprar las cryptos Ok, él te va a decir todas las cryptos Trabajar, es uno de mis inventores en cryptos De verdad que no quieren perderse Encima te va a dar las cinco para comprar ahora Nueva lista diferente a la que hizo hace September Así que en total tienes las dos listas La que hizo September y ahora Diez coins para desificar tu portfolio Que con estos cinco coins Unas que están en centavos Podrían crear millones Así que creo que este es el mejor momento Para aprovechar Porque ya estamos en mayo Donde hace el Having cada cuatro años Aquí tienes la oportunidad de Tener a Tika guiándolo por dos meses Diciendo exactamente todos los meses Entonces te dice cuál crypto agregar a tu portfolio Right Si que si soy un inversionista de Saves de Crypto Quieren tener la membresía de él Tienen dos años Ok Ok, aquí van a tener Los Tika Ok Y es dos mil cuatro noventa y cinco Y tienen dos años Right Pero creo que todavía está el promo Si, two years Right Después de esta noche Ya solo van a tener un año Bueno, que ya están después Por el mismo precio Así que está dando Mitad de precio Normalmente cobra cinco mil dólares Hay gente En el último boom de dos mil dieciséis Con quinientos dólares Yo lo convertí En una recomendación que dio crypto Que me dio Tika Lo convertí en más de cien mil dólares Y lo grabé en el video Y creo que lo mismo va a pasar aquí Así que No quieren perderse esta oportunidad Con un trade Puede cambiarle la vida Right No estoy diciendo que lo va a pasar Pero si pasa lo que estamos pensando Te estás tomando un pequeño riesgo Para un potencial de ganancia inmenso Que esos son los trades Que a mí me gusta tomar Ok Así que Vayan a Wall Street Teacher Y inscríbanse Éxitos y nos vemos